¡Hola chicos! ¿Cómo están? Hey, ustedes que juegan Minecraft y los que no juegan Minecraft se imaginan una armadura totalmente fuerte de esas armaduras que Nochi todo el mundo banea porque hace que ganes cada una de las partidas en donde estás Pues sí, en este capítulo vamos a ver cómo una armadura llega a hacerte ganar esta partida Así que vayan a ver este video en este momento que ahorita se los voy a poner Pero mientras tanto no se olviden de dejar un like, suscribirse porque yo siempre leo los comentarios de todos ustedes y me encanta cuando dejan like al canal, así que ya no nos molesto más y miren el capítulo de hoy Chicos, 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 chicos Les tengo una misión súper misionística, ¿ok? Hey, escúcheme, en el centro de esa pirámide, en el centro de esa pirámide está la armadura hackeada, la armadura baneada, la armadura que tú dices que la vas a usar y te banean de todos los servers ¡Ay, amiga! ¡Pero me van a banear del servidor! Exactamente, te van a banear del servidor Venga, voy a tapar esto, una vez que tapemos esto, vámonos al medio Ya te han preparado para irnos al medio Ok, 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 ya tengo más cosas Ok, perfecto, yo tengo acá los bloques, vamos, vamos, Ale, vamos Pero, Ale, Ale, pero, porque están arriba, no están arriba, que luego el golpe nos va a dar bien duro y vamos a morir por golpe ¡Vamos, recuérdate! ¡Vienen los amarillos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Tú sigue, tú sigue, tú sigue, tú sigue, tú sigue, tú sigue! ¡Cuidado, cuidado! ¡Nosotros somos los más cracks del mundo! ¡Hay dos amarillos! ¡No, no vienen por arriba, no vienen por arriba, no vienen por arriba! ¿Cómo que por arriba? ¿Le puedo robar esas esmeraldas? ¡Venga, para qué vas por arriba, si no, se están viniendo por arriba de todo un toque! ¡Cuidado, cuidado, que se nos viene, compañero! ¿Qué es lo que estoy diciendo hace rato? Pero Ale se fue por las esmeraldas cuando me dejó aquí sola ¡Ay, ay, 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 las tengo, las tengo, las tengo! ¡Pero, ¿para qué llenas esmeraldas? ¡Se vamos a morir! ¡Ahorita, nos caen los rojos, los rojos! ¡Escúchame ya! ¡Yo estoy solísima, ya! ¡Los rojos, tío, los rojos! Intentar encargarme, intentar encargarme, eso es lo que... ¡Increíble! ¡Estoy anonadada! ¡Estoy anonadada ante tantas sorpresas de la vida! ¡No lo lograste, no lo lograste! ¡No lo lograste, no lo lograste! ¿Cómo que los rojos se eliminaron ustedes? ¡Oh, mamá! ¡No, no, no, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ármense, no, ármense! ¡Eso es lo que trato de hacer! ¡No, no, 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 no! ¡Yo ya estoy yéndole a la hiela, estoy yéndole a la hiela otra vez! ¡Lo rojo no viene! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ey! ¿Cómo que viene un rojo? ¡Ale, dale, dale! ¡Dame las esmeraldas! ¡Ale, dale, dale las esmeraldas! ¡Ya, ya, ya! ¡Te doy una esmeralda! ¡Dale, dale, dale! ¡Que conseguí lo que conseguí! ¡Dame, dame, dame, dame! ¡Ok! ¡Tenemos cuatro, tenemos cuatro, tenemos cuatro, tenemos cuatro! ¡Con eso es suficiente por ahorita! ¡Timo, Timo, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a ser lo más héroetístico que lo canto que tú! ¡Qué pasó, qué pasó! ¡Pero eso se debe pegar pero grande! ¡Dale, dale, dale! ¡Que se venga! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Que se venga a todos los que quieran! ¡Me voy al medio, me voy al medio porque debemos atrapar esa armadura baneada! ¡Que yo la quiero tener! ¡Para seguir rojo, joven! ¡Que pasa, que pasa, que pasa! ¿Qué pasa con el rojo? ¡Pues que ya quiero ver! ¡Que me rode! ¡No, no, 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 no! ¡Pero espérate que yo necesito guardar y seguirme armando, niño rata! ¡No, no, 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 no! ¡A ver, les comento algo! Les comento una situación muy situacionística ¡Que estoy llegando! ¡Comenta, comenta, comenta! ¡Estoy llegando, estoy llegando con las enmeraldas! ¡Estoy, estoy! ¡No, el amarillo aquí está! ¡Escúchame! ¡Cuidado, que es la marita! ¿Cómo no lo pueden ver? ¡Y el rojo viene por detrás! ¡Mátalo! ¡Miren, rojo! ¡Muérete, rojo! ¡No, no, no, no! ¡Mátelo, muérete! ¡Mátelo, muérete, muérete! ¡No, me morí! ¡Mátelo, muérete! ¡Mátelo, muérete! ¡Ya! ¡Y conchichas, chicos! ¡Y tapen la cama! ¡Tapen la cama, que no lo han tapado! ¡Tapen, tapen, tapen, tapen! ¡Ya las rojas! ¡Ya me eliminé a todos los rojitos! ¡Oh, Dios! ¡Miren, quiero que vean esto! ¡Ahorita tiene la armadura prohibida! ¡Hala! ¡Pero entonces ahora lo que procede es proteger la cama! Lo que procede es romper la cama de los otros también, ¿no crees? ¡Claro, pero protejan un poquito, si quieren! Ok, voy a tratar, voy a ver, voy a coger una de TNT, me voy con una de TNT, yo no... ¡Oye, oye, 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 ¿alguien? ¡Ale, oye, sale, sale, que se tapan! ¡Voy al medio, voy al medio de nuevo! ¡Escúchame! ¡Escúchame, los rojos ya no tienen cama! ¡Suele tu cara, compañero! ¡Los rojos ya no tienen cama, ¿ok? ¡No, no, no tienen cama! ¡Ya, se han eliminado! ¡Es que han venido perfecto de amarillo! ¡Va, intenten ustedes ir por diamante también, porque si no van por diamante, ¿para qué sirve? ¡Es cierto, oye, es verdad, es verdad! ¡Ven acá, niño rata! ¡Allá tienen que haber 24 mil, levántese, dale! ¡Es de esos amarillos! ¡Es de esos amarillos! ¡Ya, ya, ya, ya! ¿Por qué vienen? ¡Que se vengan, que se vengan! ¿Tienen bombas a arco alto? ¡No, me mataron! ¡Morita, ¿cómo es que te mataron? ¿Cómo es que te mataron? ¡Necesito que tengan algo de bombas, algo, pero ¿por qué vienen por arriba? ¡Pero cómo, yo no tengo nada de bombas! ¡Morita, morita, se me lo digo, por favor! ¡Morita, morita, morita! ¡Pero abajo, no, 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 pero abajo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡El amarillo que va por debajo! ¡Ay, Dios mío! ¡Que no viene! ¡Que son dos, morita, que son dos! ¡Tranquilo, lo mato, lo mato a este! ¡Listo, muertísimo! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Tiene bombas a mi, dale, dale, dale! ¡Nos vamos a pegar! ¡Nos vamos a pegar! ¡Uy, se caí! ¡Y se muere, se muere, morita, es que morita! ¡Ay, Dios mío! ¡Uy, la tontería la tienen en los... A ver, escúchame, debemos destruir, sí o sí, los otros lados, porque si no destruimos eso, sinceramente vamos a que lo que nos van a destruir son a nosotros. ¡Ya, estoy viendo por diamantes! Mira, mira, protejan la cama y ya, yo me encargo del resto, si es que... Sí, gente, casi te vas a encargar del resto que voy a grabar, aquí está en la cama. ¡Sí, es cierto, déjame acertar! ¡Es muy eficiente! ¡Muy eficiente, mi pana, muy eficiente, mi pana, muy eficiente, mi pana! ¿Quién es pana, quién es ese? ¡Tú! ¡Toma, toma! ¡Muchas, tengo 10.000 diamantes, un Stank! ¡Entonces vete rápido, vete rápido! ¿Saben lo que acabo de desbonar? ¡Me caí! ¿Para qué genere hasta diamantes? ¡Entonces rápido, rápido, haz lo que tengas que hacer, ¡pero rápido! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Muy, amigos, esto lo hacemos porque lo hacemos, pero asitas... ¡Al poder! ¡Para que genere el 100% de recursos! ¡Madre mía, ¿tenemos esmeralda ya? Sí, pero escúchame, ten... ¡Uy! ¿Quién es esta? ¡Soy yo, soy yo! ¡Vuelve a atacar! ¡Vuelve a atacar! ¡Ataquen! ¡Pero escúchame! Los amarillos no tienen nada, bonito. ¡Pero tienes una esmeralda! ¡No, no, no, pero ven, ven, ven! ¡Vamos por los amarillos de una vez! ¡Ya que estamos! ¡A ver, espérame, espérame! ¡No, no, no, no! ¡Me metieron! ¡Ayúdenme! ¡Déjalo morir! ¡Déjalo morir! ¡Ya se va! ¡Entonces corre! ¡Entonces escaparte de ahí! ¡Pero vete, vete! ¡Ale, eres un grande! ¡Te lo digo yo, eh! ¡Te lo deshacen todos! ¡No, no, no, no! ¡Corro, corro, corro! ¡Corre, vete la isla roja, isla roja! ¡Isla roja, isla roja! ¡Isla roja, isla roja! ¡Vete a la isla roja, rápido, rápido! ¡Si no, ya te... ¡Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo! ¡No, no, no tengo nada! ¡Estoy encerrado! ¡Ok, voy por ti! ¡Voy por ti, voy por ti! ¡Voy por ti, voy por ti! ¡Voy por ti, voy por ti! ¡Vamos, vamos por él, vamos por él! ¿Dónde está? ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Vete a la isla roja! ¡¿Dónde estás?! ¡Muere, muere! ¡Ale, ¿dónde estás?! ¡Es que Ale no nos dice nada! ¡Muerto, muerto! ¡Muerto! ¡¿Tú dónde estás?! ¡Sí, encima! ¡Ale, ¿dónde estás?! ¡En la isla de nosotros! ¡Ale, pero te hace junto a nosotros porque ya somos separaditos! Bueno, voy por Ale, voy por Ale, voy a defender a Ale. ¡Ale! ¡Ale, que, 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 que están separados todos! ¡Ay, Dios mío! ¡Mira, en qué isla están, en qué isla están, en qué isla están! ¡Yo estoy en la de nosotros! ¡En la de nosotros, niño rata, que no me entiendes! ¡Ok, que tengamos gente de que estamos en la de nosotros! ¡Ok, vale, vale! ¡Estoy yendo a la mitad, estoy yendo a la mitad! ¡Estoy yendo a la mitad! ¡Va, va, ven conmigo, ven conmigo, Ale! ¡Nos necesitamos nada más! ¡No sé! ¡Que sí! ¡Vamos, morita, morita! ¡Dame un abrazo, dame un abrazo! ¡Ven, dale, ven, ven! ¡Sí, dame, no te caigas, no te caigas! ¡Ven, ven, ven! ¡Ay! ¡Ale, ven, no te caigas! ¿Qué le pasa? ¿Dónde Tim haya muerto? ¿Dónde Tim haya muerto? ¿Dónde Tim haya muerto? ¡No, este! ¡Venga, ven! ¡Es que me dolió, me dolió las piernas! ¡Ven, dale, ven, ven, ven! ¡Ven, dale, ven! ¡Sí, viene, estoy yendo! ¡Cosy, cosy, 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 cosy! ¡Mira lo que tengo para ti! ¡Mira lo que tengo para ti! ¿Qué tienes para mí, qué? ¡La armadura hackeada es para ti! ¡Póntela, póntela, rápido, rápido, rápido! ¡Oye, oye, solamente quedan los amaneos! ¡Trocha, morita! ¡Tengo la armadura baneada! ¡La armadura baneada! ¡La armadura baneada! ¡A ti te van a banear, por niño rata! ¡La van a súper banear, amigos! ¡Te lo digo yo! ¡Ok, escúchame, Ale! ¡Escúchame, escúchame! ¡Escúchame con atención! ¡Escúchame con atención, atención turística! ¡Tenemos que ir por los amarillos! ¡Romperle la cama y pim, pam, pim, pam! ¡Ok! ¡Tenemos una jugada! ¡Listo, vamos a los amarillos! ¡Ustedes por medio y yo por un lado! ¿Qué les parece? ¡Ok, vamos por medio! ¡Venga, vale, 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 vale! ¡Listo, vamos, 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 vamos! ¡Ale, ya, 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 ya! ¡Hola, amigos, los quiero! ¡No, no te vemos, no te vemos! ¿Qué estás haciendo? ¡Que ya estamos yendo! ¿Y tú para cuánto vas? ¡Escúchame! ¡Acá viene un amarillo! ¡Ale, ven, ven, ven! ¡Acá hay un amarillo! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado, eh! ¡Pégale este amarillo! ¡Acá arriba hay un amarillo! ¡Cuidado! ¡Así que tengo yo que te va a caer! ¡Ahí arriba hay un amarillo! ¡Mira, mira, mira, mira! ¿La ves? ¡Tienes acá! ¡No, no, no! ¡Se tiró, se tiró, se tiró! ¡Se tiró! ¡Ok, ok, va por nosotros! ¡Supuestamente! ¡Ven, ven, ven! ¡Déjame! ¡Estoy al lado de los amarillos! ¡Van a ir por medio ya! ¡Estamos yendo! ¡Pero cuídame la espalda! ¡Dale, cuídame la espalda! ¡No me cuida la espalda! ¡Y entonces, y entonces! ¡Vale, date! ¡Vamos a matarlo, vamos a matarlo! ¡Estoy preparado, eh! ¡Todavía no se puede porque tenemos un... ¡Morita, vámonos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Morita, ven! ¡Me estoy pegando con uno! ¡Ayúdale, ayúdale, ayúdale! ¡Estoy yendo, morita! ¡Ya estoy, ya estoy, ya estoy! ¡Y vamos por amarillo, vamos por amarillo! ¡Amigo, yo estoy cerca! ¡Vale, sube, 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 yo subo por acá! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Espérate, espérate, Timo! ¡Estamos subiendo! ¡Sube, sube, sube al costado, al costado, al costado! ¡Ale! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Estoy yendo! ¡No, no, por ahí no, Ale! ¡Por ahí no! ¡Sube! ¡Sube! ¡Contra ellos! ¡Contra ellos! ¡Contra ellos! ¡Contra ellos! ¡Vale, la rompí! ¡Pero si la rompí hace tiempo! ¡Se quedó, no, hacker! ¡Estoy tratando de ayudarlo! ¡Lo reabandoné! ¡No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser! ¡Ya se quedó, no, por ahí! ¡Sube, sube, 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 sube! ¿Cómo que? ¡Rapí, rompí la cama! ¡Ayúdame, Timo! ¡Vale, vale, vale! ¡Timo, tírate ya de una vez! ¡Tállate! ¡Morí, pero! ¡Ya se molaron, hacker! ¡¿Qué lo hizo?! ¡Ya lo hizo?! ¡Una contra uno, Timo! ¡No lo tiramos! ¡Sí! ¡Equí, purositos, al ataque! ¡Buenísima, lo hicimos! ¡Vamos! ¡Esa armadura maniada! ¡Así unista, así super pro a todos!